Buenas tardes, estamos aquí con Juan Pablo Neira, en exclusiva para la revista Brander. Juan Pablo es uno de los conferencistas nacionales más importantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, Juan Pablo, no sé, cuéntanos un poco más de ti, y de tu experiencia, cómo llegaste a ser el speaker que eres hoy en día. Pues gracias, Fernando, y gracias por la entrevista y por la oportunidad de tener esta conversación. Mi tema ha sido branding y marketing por más de 25 años, casi 30. Trabajé casi 10 años en agencias de publicidad, como en Darcy, en The Deveningham y en McEllickson. Después estuve durante 18 años una productora de eventos que se llama Live, que continúa en el mercado colombiano. También fundamos una editorial llamada 360 Media, que maneja o manejaba en ese momento, porque ya vendimos esas marcas, Marketing News, la revista de marketing, Expo Marketing, y todavía conservamos el directorio colombiano de eventos especiales. ¿Cómo se fusionó este tema entre mi afición y mi profesión? Digamos que fue un rollo de haber trabajado más de 20 años en marketing y más de 10 años haciendo magia, como hobby, como pasión, las monedas, las cartas, con la familia y los amigos. Y me empecé a enamorar mucho de la magia y a descubrir a través de la magia el verdadero poder de las marcas. La magia con las marcas y las marcas con la magia, ¿no? La magia que tienen las marcas, ¿cierto? Y esos insights que muchas veces no conocemos de una marca que son realmente mágicos. Entonces empecé a trabajar y a ahondar sobre ese concepto de la magia escondida que tenían las marcas, como un cigarrillo, como una Coca-Cola, como un Post-it, como un Sharpie, como una cerveza, y empecé a jugar con marcas con respecto a la magia. Yo ya llevaba más o menos 10 años dictando clases en posgrados. Mi materia se llamaba Marketing Espectacular, que hablaba de eventos especiales, a lo que me dediqué los últimos 18 años de mi vida. Y tuvimos la oportunidad de cruzar ese contenido con esa magia de las marcas y fueron naciendo diferentes conceptos de conferencias. La primera, Magic Marketing, es una conferencia de branding que habla del poder de las marcas, de cómo descubrimos la magia a través de las marcas, y las marcas que tienen magia, ¿verdad? Después fueron naciendo otras conferencias afines al tema de la creatividad, de la innovación como Imagine, todo este movimiento grande que está sensibilizando tanto la humanidad sobre el servicio y sobre el servir realmente como educación, trajo a la tercera conferencia, Magic Moments, Servir es un Arte. Y así pues ha evolucionado este concepto en los últimos seis años de una manera, creo yo, muy espontánea, pero muy rica, cambié la visión de mi negocio absolutamente, y más que de mi negocio, de mi tiempo, porque pues hoy he editado más de 600 conferencias en casi 30 países, entonces me subí un día al escenario, y el escenario me enamoró y me consumió y me enloqueció, entonces eso ha sido un poquito el tema. Bueno, y gracias precisamente a Juan Pablo, yo estoy aquí sentado, puedo decir que tengo el placer de haber trabajado con Juan Pablo por casi seis años, Hacimos cosas muy chéveres, seguimos haciendo cosas muy chéveres. Sí, seguimos aquí como nos pueden ver, entonces pues nada Juan, la pregunta que no puede faltar para esta primera edición de Branders Magazine es, ¿qué es branding para Juan Pablo Negro? Pues mira, para mí branding realmente es el poder real que tiene una marca, yo creo que cualquier insight, cualquier selling line, cualquier atributo que tenga una marca, todo se resume en el branding y en esa personalidad, en ese ADN, en una gran ciencia que estudia a las marcas y a los consumidores con relación a las marcas, yo creo que eso es, yo creo que el branding es esa conexión profunda entre las marcas y el consumidor y el consumidor y las marcas, yo creo que es como se denomina esa ciencia, así yo lo veo, es una conexión absoluta entre el consumidor y su marca y cómo es percibida la marca por el consumidor. Juan, en tus conferencias nos hablas siempre de cinco consejos mágicos muy importantes, uno de ellos es, si mal no recuerdo es, ¿cómo es? ¿piensa diferente? ¿piensa en grande? Sí, piensa en grande, pues mira, en Magic Marketing yo tengo un concepto que es un concepto, no lo voy a decir disruptivo, y yo creo que no es nada nuevo, es algo que simplemente recuerdo en las conferencias, yo invito a la gente a descubrir la magia que tiene una marca, ¿verdad? y desarrollo el acróstico de la palabra magia de una manera mágica, donde digo, ¿por qué una marca debe tener magia? y ¿por qué la magia hace parte de las marcas? entonces, vemos la palabra magia, como la M, como el momento, yo propongo que las marcas deben cambiar, o convertir sus mensajes en momentos, momentos únicos, inigualables, irrepetibles, y yo creo que para allá está yendo el mundo de las marcas, a generar momentos de verdad, en vivo, con relación a un consumidor que es el mismo medio, segundo, cuando hablo de la A, es la actuación, las marcas deben actuar, como lo decía el libro, la experiencia de la economía, el mundo es teatro, y cada negocio es un escenario, y las marcas deben actuar, la G, ¿para quiénes son las marcas? no son para máquina, ni para, son para la gente, la gente es el consumidor de una marca, es quien la consume, quien la quiere, o quien no la quiere, la I, pues yo creo que es innovación, la innovación es una manera de pensar diferente, para mí es una cultura de pensar diferente, y la marca que no esté innovando, y no esté pensando diferente, y asumiendo diferentes retos todos los días, pues se está tendiendo a morir, y la A, es al final del día la que espera una acción, o bien que se mueva la caja registradora, o que se muevan las neuronas de un consumidor, pero espera una acción, una reacción, a través de esa relación, con la marca del consumidor, eso es lo que yo digo, y cuando me refiero en uno de los consejos, a pensar diferente, a pensar en grandes, que yo creo que las marcas, como decía Steve Jobs, tienen que pensar diferente, y cuando propuso Apple, dijo Think Different, cambió el mundo, no solo cambió la historia, de un teléfono, cambió la historia, la telefonía, y la manera de cómo hablamos por teléfono, que no solo cambió la historia, de cómo diseñamos, sino es toda una cultura, de la innovación, como decían, Steve Jobs definió, la palabra wow, y yo creo que esa es la mejor definición, de cómo una marca, va a tener un wow factor fundamental, Bueno Pablo, ¿cuál es esa marca, que más te apasiona, que te llena completamente, que tú digas, esta es mi marca, la representa? Pues mira, puede sonar como un cliché, porque a todos los estudiantes, de marketing, y a los colombianos, o a la gente del mundo, le gusta, pero para mí Coca-Cola, es una marca, absolutamente fascinante, es una marca poderosa, el rojo de Coca-Cola, a mí me encanta, y es mi color, el color, el ADN de mis marcas, sobre todo lo que yo he desarrollado, me parece que es una marca, llamativa, querida, que habla en diferentes idiomas, en diferentes momentos, y sigue siendo tan vigente, después de ciento tantos años, como lo dice la publicidad, ahora de Coca-Cola, llevamos cien años, pero con la misma figura, con las mismas curvas, son curvas, que se llevamos conservando, por más de cien, ciento veinte años, no sé, y creo que es una marca, absolutamente apasionante, fuera de que el producto, me encanta, de hecho, nunca pensé, que pudiera pasarme, la Coca-Cola a ser, y me pasé, y estoy absolutamente satisfecho, porque me parece, un producto ganador, con lo que uno se coma, con lo que uno tome, me parece un producto, fantástico, y la marca me enamora, que bueno Juan, tú hace poco lanzaste, el libro de las grandes marcas, nos puedes contar un poquito, de cómo llegaste, pues a esta idea, en qué consiste el libro, cuéntanos un poco más, del libro de las grandes marcas, pues mira, el libro de las grandes marcas, es una publicación, que hicimos, conjunto con Marca País, fue una idea, que tuve, que realmente, más que tenerla de nuevo, eso existe en el mundo, se llama Super Brands, pero para ser franco, es un libro, que a mí, no me parecía bien editado, no me parecía bien diseñado, no me parecía bien conceptualizado, y que las marcas, que estaban allí, era cualquier marca, que pagara un grupo editorial, lo que nosotros, quisimos hacer, con Marca País, fue un libro, realmente, un table book, de lujo, que tú lo tengas, en la sala de tu casa, que no sea, solo sea para marqueteros, como tú, como yo, como tus oyentes, o tus fans, sino realmente, que narrara, las historias, que tiene un país, para contar a través, de sus marcas, y conozcan, cómo llevarlo, exacto, y entonces, es un libro, que desde su logotipo, desde su imagen, te muestra, cómo Jet, es un logo tan fuerte, un icono, te habla de la marca, de la historia, de los logos, de los logros, perdón, de los productos, y de sus valores, hace una conexión, de QR, que te lleva, donde el cliente, esto más que una pauta, más que, fue un cupo, y un tema editorial, para registrar, la historia de un país, este es el primer tomo, sale ahorita el cajón, y el segundo tomo, con las otras 50 marcas, son todas marcas, avaladas, por el estudio de marca, en Bambergalup, contratado por dinero, todos los años, en este caso, el de abril del año pasado, y cualquier marca, que participara comercialmente, con un cupo editorial, debía estar, en el estudio, la idea de ser responsable, frente a los lectores, y frente a las marcas, pues que no todos, son una gran marca, en un país, o en el mundo, y ha sido una decisión, muy bonito, le ha gustado mucho a la gente, se han vendido, más de 8 mil libros, lo cual es una locura, en Barcelona, en Colombia, son 1.500 libros, se imprimieron 10 mil, y ya nos quedan 2 mil, en bodegas, en ventas corporativas, en la Panamericana, en la Nacional, y están distribuidos, por todo Colombia, y por todo el mundo, porque las oficinas de ProColombia, los dos tienen las oficinas de ProColombia, en los otros sitios del mundo, en las embajadas, asociaciones, federaciones, bibliotecas públicas, universidades, la idea es que, sea un material, de venta del país, cuando una compañía, mira Colombia, con ojos, o series de inversión, pues aquí hay un registro, de marcas, con las que hemos nacido, y son compañías, que han creído en Colombia, como escenario para los negocios, eso realmente, el libro, de las grandes marcas, viene el segundo en junio, va a ser un poquito diferente, va a ser en negra, la portada, pero creemos, que es un libro, el lujo, que no existía, en Colombia al menos, en este tipo, de edición, como un table book, y estamos muy orgullosos, de esta publicación, muy buen libro, muy recomendado, para que, el que no lo tiene, lo consiga, hay que tenerlo, sí, hay que tenerlo, hay que tenerlo, esto es parte de colecciones, para tenerlo, sí, absolutamente, y es que dan ganas, de exhibirlo, y mostrarlo, sí, la idea, la idea es que esté, en la sala de tu casa, y esté, esté, como todos los libros, de arte, de jazz, de caballos, de pop art, de lo que sea, de nada menos y nada más, es como ver, el libro de los paisajes, de Colombia, o Colombia desde el aire, o los páramos, y nevados de Colombia, pues esto es un libro, que registra, el poder de las marcas, de un país, que tiene íconos, increíbles, y que muchas veces, uno de pronto, conoce, o ha escuchado, alguna marca, pero no sabe, cómo llegó a ser, esa marca tan fuerte, aquí en Colombia, y por eso, es una forma muy, la historia, que hay detrás de una marca, muchas veces, la gente no conoce, esa historia, o no conoce, qué es lo que realmente, hay detrás de esa marca, y eso fue lo que hicimos, hacer un registro, editorial, fotográfico, de mucha, mucha calidad, en las fotografías, en los elementos, ¿no? como una marca, como El Éxito, pero además, impecable, en su edición, en su diagramación, los clientes, mandaron toda la información, las fotografías, y nosotros diseñamos, y diagramamos, con nuestra compañía editorial, que se llama, 360 Medias, y eso es realmente, lo que hicimos, con el libro, bueno, para, para ya ir finalizando, me gustaría que, pues, tú eres una persona, que ha viajado mucho, muy internacional, conoces mucho, entonces, me parecía chévere, que nos, recomendaras de pronto, un libro, que te guste, una conferencia, una película, y un caso de éxito, que te llame mucho la atención, pues mira, yo creo que, no tengo que ir, a buscar el caso, en un lugar, mira, anoche, anoche, en el Super Bowl, el Super Bowl número 37, 34, no sé qué número era, el que se jugó, ayer, entre Falcons, entre los Patroids, yo creo que, lo que se mostró, en los comerciales, fue, esa nueva tendencia, de cómo las marcas, deben emocionar, a los consumidores, y cómo los consumidores, se conectan con las marcas, a través de esas emociones, yo creo que, los comerciales de Coca-Cola, de Spring, de muchas marcas, mostraron esa parte sensible, y esa parte humana, yo creo que, que más que un caso, yo creo que la tendencia, de hoy, está en las marcas, que toman, tocan el consumidor, de la gente, con respecto a los valores, a ser marcas coherentes, y a tocar los corazones, auténticamente, realmente, hoy la competencia, pues es sin fin, en cada categoría, en cada segmento, en cada lineal de supermercado, hay 10 mil marcas, yo creo que, hoy las marcas, que están, ganando, el territorio, ganando, el cariño, y la awareness, de la gente, realmente, son las marcas, que están tocando el corazón, y eso me, llamó mucho la atención, anoche, en el, en el, en el, en el, en el Super Bowl, un libro, que me encanta, Joseph Pine, de Experience Economy, la economía de la experiencia, un libro que nos muestra eso, que retoma el concepto de Shakespeare, de que el mundo es teatro, y que los seres humanos, debemos actuar, este libro, toma ese concepto, diciendo, que los seres humanos, las marcas, deben actuar, para el consumidor, y que el mundo es teatro, y cada negocio, es un escenario, ese libro, me parece, fenomenal, el conferencista, de todos los tiempos, sin lugar a dudas, Steve Jobs, Steve Jobs, es un monstruo, de hecho, un libro, que yo recomiendo mucho, es el de Carmen Gallo, sobre los secretos, de Steve Jobs, para presentar, está en mi página, presentarte.com, y de hecho, el próximo libro, que estoy escribiendo, es presentarte, como vender ideas, y conquistar audiencias, porque ahora estoy muy dedicado, a través de mi carrera, como speaker, en muchos lugares del mundo, en ayudar a organizaciones, y a individuos, a vender mejor sus ideas, vi hacer una conferencia, en un keynote, en una sala de juntas, una presentación de negocios, interna o externa, me encanta, Steve Jobs, como presentador, y realmente, pues eso es lo que podría, ver y aportarles, en mi página, de presentarte.com, encuentras muchos otros recursos, y muchas otras formas, de cómo debemos vender las ideas, porque para mí, una presentación, es una pieza de comunicación, es como una valla, debe tener la limpieza, y la composición, de una valla, debe tener el audio, y la magia, del radio, de la televisión, debe tener el sabor, y el color del cine, una presentación, es una pieza de comunicación, y eso es lo que estoy dedicado, a ejercer mi publicidad, y mi creatividad, en el escenario, presentando, y ayudando a las compañías, a que presenten, mágicamente, bueno, Juan Pablo, ahora nos va a mostrar, un poco de, Magic Marketing, de cómo funciona, este mundo, de la magia, con las marcas, Juan Pablo, te dejamos para que nos, pues mira, cuando yo conocí, la magia, me impresionó, la relación, tan cercana, que tiene, con las marcas, y como hay marcas, que tienen una magia, increíble, y el primer truco, de magia, que algún mago, me hizo en los Estados Unidos, un mago argentino, Alan Chamo, fue un número, donde hizo algo, que me dejó impresionado, cogió un pañuelito rojo, y me lo mostró, y cogió un pañuelito verde, amarillo, perdón, y me lo mostró, cogió un pañuelito azul, y me lo mostró, y con un pañuelito verde, me lo mostró, y me dijo, ¿qué tienen en común, esos pañuelos? Yo me quedé pensando, no solo en cuatro colores, de una bandera, sino en un gran sueño, que tuvo un prohombre, de la imaginación, ¿verdad? Como Bill Gates, con Windows, ¿qué fue lo que hizo Bill Gates? Él dijo, un día, yo tengo un sueño, y lo voy a lograr, y cogió el papelito, el pañuelito verde, y lo metió acá, que representaba, ese gran Excel, dentro del Office, y cogió el azul, que representaba, Word, y cogió el rojo, que representaba, PowerPoint, y cogió el amarillo, que representaba, el Outlook, y los puso muy, muy bien, dentro de esa, dentro de esa gran marca, quiero que sofres, por favor, y es increíble, lo que se logró, una de las marcas, más millonarias del mundo, como, Windows, y pensé, que era absolutamente increíble, increíble, les cuento una anécdota, ¿no? Juan, en todo el tiempo, que he trabajado con Juan, él siempre, iba y nos mostraba, los trucos de magia, y yo siempre, era buscándole, él quiere, y yo, cómo hace esos trucos, de dónde sacar, no entiendo, no entiendo, yo creo que hoy, las marcas, tienen magia, y de hecho, desde el celular, desde el device, donde tú estás grabando, esta conferencia, que es un, si no estoy mal, es un iPhone 6, es increíble, lo que se puede lograr, no sé si, si te puedes acercar, si te puedes acercar, si te puedes acercar, la cámara, y puedas ver lo que pasa, con cualquier iPhone, esto no es una excepción, esto es mi iPhone, que tiene, pues diferentes, diferentes aplicaciones, pero cuando yo voy a tomar café, en un lugar, bien sea en un Juan Valdez, en un Starbucks, donde sea, yo siempre cargo el azúcar, porque muchas veces, no hay el endulzante que me gusta, que lo hace Johnson & Johnson, increíble, entonces hago así, mira, ahí está el esplenda, es absolutamente increíble, esplenda, si lo ves, y siempre lo llevo, lo puedo mover, pero si quiero realmente tomarlo, pues hago esto, mira, y acá está el esplenda, entonces es absolutamente increíble, espero que hayan disfrutado, un poquito de Magic Marketing, pero Juan, muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia, con nuestros lectores, de Branders Magazine, y nada, pues, te deseamos que sigas siendo, el speaker exitoso que eres, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues a ustedes, muchas gracias, por este espacio, de reflexión, les auguro los mejores éxitos, con esta iniciativa, digital, y seguramente el día de mañana, la estaremos tocando, yo creo que, los productos editoriales de nicho, son un gran, una gran herramienta, para las industrias, para las agencias, para las marcas, para los consumidores, y los felicito por esa iniciativa, que no es fácil, muchos hemos estado ahí, pero pues yo creo que, que hay campo para, para muchos en esta industria, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.